Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese más rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa Es humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que mi cuerpo Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Mi orgullo es tan grande Y abajo Y abajo me pesa Que vuelvas 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 Vamos arriba Y... ¡Dale, ven!